Bebé vamos bebé, bebé vamos bebé, que la voz se hace par Bebé vamos bebé, bebé vamos bebé, la sangre no ha de esperar Cantar, cantar, cantar Con vos cantar Bebé vamos bebé, bebé vamos bebé, que la voz se hace par Bebé vamos bebé, bebé vamos bebé, la sangre no ha de esperar Cantar, cantar Cantar, cantar Cantar Mi hijo Es el nuevo Cura Cantar 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 Gracias.